en una encuesta de mil quinienta personas se obtuvo lo siguiente listo ahí tenemos el cuadro por lo que es la distribución circular cuántos no prefirieron F B y V es decir cuántos prefirieron lo que es otros solución profesor solución solución en esta solución profesor estaríamos diciendo por lo tanto los otros será igual al cien por ciento menos profesor treinta y uno por ciento más veintiocho por ciento más veintitrés por ciento esto sería cien por ciento menos uno más ocho nueve más tres doce llevo uno dos más uno tres cinco seis siete ocho ocho entonces los otros serían cien por ciento menos ochenta y dos por ciento será igual a cuánto profesor digo diez y este nueve diez menos dos ocho ocho por ciento y nueve menos ocho uno diecio ocho por ciento los otros serían los el dieciocho por ciento pero sé profesor que puedo decir número de personas número de personas que son los número de personas que son los otros será igual a los mil quinientas personas que multiplica esta mil quinientos significa el cien por ciento esto dieciocho por ciento dieciocho por ciento entonces decimos dos ceros dos ceros y solo multiplico profesor el valor quince por dieciocho y lo vamos a hacer por el método del ASPA ABRAPA ocho por cinco cuarenta llevo cuatro una por cinco cinco más cuatro nueve uno por ocho es ocho ocho más nueve diecisiete llevo uno uno por uno uno más uno dos es decir los otros doscientas setenta personas la respuesta esto es la academia dinos clase personalizada da 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 da